Te deseo una feliz navidad Que tus sueños se hagan realidad Que le entregues a los demás un poco de tu corazón Me deseo una navidad junto a vos Este fue un año de subidas y bajadas A lo bueno le sonrío y al mal tiempo también buena cara Yo no me rindo, lo que el día me resbala Lo que creas en el destino, para mí la suerte nunca está hechada Y no, no hay nada y no me preocupo No pienso y hermanazo sin cantarte, quiero retruco En esta navidad no quiero ya más susto Le pido a papá no, él me entregó un mundo más bello y más justo Con mil amores contados de ilusión Buenos amigos, familia y corazón En esta navidad no quiero nada claro Mejor regalos estar aquí a tu lado Te deseo una feliz navidad Que tus sueños se hagan realidad Que le entregues a los demás un poco de tu corazón Me deseo una navidad junto a vos Me deseo una navidad junto a vos ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!